La verdad que realmente me siento muy emocionada por el tema de estar poniendo, viendo su imagen, digamos, con el nombre de mi mamá, de Guillermín Alonso. Una luchadora con artesanía que realmente siempre estuvo, siempre estuvo buscando un lugar, trajinó distintas oficinas buscando un espacio y un lugar donde pudiéramos los artesanos ser visibles. Y bueno, hoy lo estamos homenajeando, hoy lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando, disfrutando del espacio, disfrutando del lugar. El paseo de los artesanos lleva el nombre de su madre, ¿cuánto valor tiene? Un valor inmensurable, realmente es una cosa que me llena de orgullo, me emociona, y bueno, y que un homenaje que se le hizo en vida, porque hoy tenemos el cartel, pero a ella el nombre se lo impuso cuando ella todavía estaba con vida, y eso fue realmente muy valorado. ¿Qué producía su mamá, qué produce usted hasta el momento? Mi mamá hacía trabajos en cuero, distintas cosas, forrado de mate, forrado de agenda, distintas cosas también, y el tejido, porque realmente se distinguió, lo que está expuesto, por ejemplo, es un vestido de novia que estuvo expuesto en Milán, representando a la Argentina. Así que nosotros, mi hermana sigue haciendo tejido, y bueno, yo trabajo así, lo que sea cuero, todo lo que sea recuerdo de Formosa, imanes, cuero, llaveros, portallaves, todo lo que sea, recuerdos de Formosa, a ese tenemos nosotros. Nuestros productos, gracias a Dios, viajaron a todo el mundo. Sabemos de muchos artesanos que han vendido sus productos, y que se han ido a distintos países de Europa, también de América, de América del Sur, América del Norte, así que estamos muy contentos de ser visibles, de estar, de tener un lugar, un espacio, donde poner y vender nuestros productos. Como artesanas siempre hemos sido agasajadas en todo el tiempo, de una o de otra manera. En todas las instituciones en las que yo pertenecí, siempre fuimos agasajadas, porque las artesanas siempre estamos, siempre es la cara visible de una provincia. Una provincia no tiene artesanos, es como que no es una provincia. Un fuerte aplauso. Y sí, luchamos mucho por un espacio físico, que es lo que nos consiguió el arquitecto. Él nos hizo este espacio, este lugar, esta maravilla, porque esto lo tienen todo. ¿Qué produce como artesanas? Yo tengo en general, soy, bueno, realmente soy diseñadora, soy telarista, hago crochet, macramé, horquilla, en todo tipo de tejido sí lo hago. También hago muñecos, bueno, hago amigurumis, ¿viste? También vas a recibir un regalito. Y después todo tipo de trabajo que ven como artesana, siempre lo hice, siempre. Hoy deja de exponer, pero no va a dejar de ser artesana. Claro, artesana no voy a dejar, nací como artesana ya, y seguramente voy como artesana, pero expositora ella no. Y la otra, no voy a dejar de ser artesana. Ok. Gracias.